Ha reforzado, uff, tenemos reparaciones, tío, que nivel, mal nivel Creo que me va a salir, gente me va a ir a no igualadas, eh, porque vaya castaña de partidas Si, en nada que pase esto yo creo que me voy Me va a pasar una buena y me voy a matar 10 veces Tal cual Y es lo que no quiero ¿Por qué? Porque una vez que tú empiezas a hacer jugadas malas, te acostumbras Y luego lo hace contra gente que es decente ¿Qué pollas haces jugando casual? A ver si no me tiene derecho ahora, ¿sabes? No sé, un viciado como tú, un casual Es para reírse de verdad Un viciado como tú es en plan, tío Que he jugado 3 horas en una semana Este estaba allí Te tienes que reír, ¿verdad? En plan Un viciado como tú es en plan, chiquillo Pero si llevo 2 días sin jugar Y cuando jugué fue en un directo que fue para sacar clip Está aquí, ¿verdad? Soy yo Se ha picado, un poquito sí que se ha picado Y lo peor que en este juego Por mucho que, a ver, también es cierto Que hay gente que, bueno, pues no le queda otra que estar practicando Mucho y mucho, mucho Pero hay gente que tiene más Que tiene más Por lo menos tengo algo de vida ¿Pero qué cojones? Chiquillo Estás un poco Picado Por lo menos tengo un poco de vida Es como cuando vas a un juego nuevo Viene alguien que lleva Coño, pues jugando desde que salió O cuando le dé la gana O lleva 10 horas más que tú No, es que por lo menos tengo vida ¿Pero qué dices? Y no soy tan fenómeno, Ranker Vaya llorón Vaya llorón Pero, o sea, en serio O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿por qué hay gente tan gilipollas? Y en plan, ya Con todas las palabras ¿Por qué? ¿Sabes? Qué sentido Y además lo he dicho Digo, mira Digo, voy a hacerse caso Una ronda y me salgo Porque en casual La verdad es que hay un poco de todo En plan, es para Pacharse, en fin Que me está sorprendiendo Porque no juego nunca casuales Y cuando me pongo a jugar Pues me meto con gente Pues que, bueno Pues como en este caso Lo que era, ¿no? El chaval este Que digo, mira Digo, si hubiera sido Alguien bueno me mataba Porque digo Si empiezas a jugar contra gente mala Al final te acabas acostumbrando A jugar como ellos Y al final Cuando empiezas a jugar Con gente decente Lo que pasa es que cometes Esas cagadas de jugar Contra gente mala Y te las pegan todas Ahí Pues ya ves tú Y nos vemos en ranke Pues es que seguramente Cuando yo clasifique Te he pasado tres veces en rango Y hace, ¿cuánto? O sea, cuatro temporadas Que no rankeo Madre mía Nos vemos en ranke Yo creo, a ver Yo creo que sí que me lo podría ver A ese muchacho Me lo podría encontrar en ranke Pero en la vida del cobre Sí que me lo podría encontrar No por nada Pero vamos Que le maten una casual Y se salga Porque se ha picado Chicos Tienes que decir mucho De tu estilo de juego Y de tu nivel La verdad Me matan una casual En plan chiquillo Topiki ¿Sabes? Ya empiezan Que vas a ser muy loco Tú No sé Hice un vicio como tú En casual Y simplemente me sorprende Bueno, por lo menos Tengo algo de vida Topiki ¿Sabes qué es lo bueno? Que este tipo de gente Son luego los que abusan De los demás Que empiezan aquí A insultar a la gente A hacer que sí Sí que sí No sé qué Tienen todo el mismo comportamiento Pero tengo una baja Y aquí estamos Atención El enemigo ha encontrado Una bomba Pero entra Queda el último atacante Venga, entra Ah, entra para arriba ¿Qué es eso? Que No sé A ver si ahora Porque soy creador de contenido No voy a poder jugar casuales En plan chiquillo Yo cuando empecé a jugar Jugaba casuales Cuando era youtuber Jugaba casuales Cuando tal Jugaba casuales A ver si ahora Que soy creador de contenido Soy youtuber Voy a tener que jugar Lo que tú quieras Para que no me llores Y tal Pero me hace gracia En verdad Iba a hacer un baiteo Gente Hostia A la madre que me parió, o sea que me da trampa al revés Es como verla, no sé si fue un copito de vida Al cobre, creo que sí A la madre que me repario, iba a hacer un baiteo De justo abrir cuando tal, y en plan, madre La classic, de classic, tío, encima que En plan, loco que estoy jugando aquí para estar de chill Porque necesito practicar, que llevo varios días Sin jugar, coño, necesito practicar No puedo jugar porque llevo, bueno, porque Empecé a jugar hace mucho tiempo y por tanto A la hoguera Vale, ¿con qué me voy, gente? Imagina jugar a otra gente, ¿cómo jugar en casual? Sí, la verdad que sí También es cierto que imagínate estar dos horas pegándote Vueltas por todo el mapa, para luego comer toda la trampa A ver, no es malo Pero es gracioso, cuanto menos, la verdad O no, gente, a ver, yo me cabrearía Mira, yo si me estoy pasando por todo el mapa Quedo el último, uno versus dos, me pego un minuto y medio Pasándome por el mapa, sin hacer nada Esperando algo, y luego cojo y me muero Por una trampa, yo me cabrearía conmigo mismo En plan, tío, vaya gilipollas que soy, tal cual, ¿eh? Ya pasó el chivato Ya está, me va a decir, no, que al menos no puedes jugar casual Espérate a jugar a la proliga Capais en plan, chiquito Ya me jugo a tranquilo, hombre Pesado, pesado Sí, me podría haber cogido otro, pero bueno, al final he cogido un sledge ¿Están en cocina? No, están arriba Ah, que están aquí arriba, tú, tío, si estoy escuchando, estoy sordo como una tapia, ¿eh? Eso va a ser el efecto de la vacuna, tú Y es que no estoy haciendo prácticamente nada, ni spawn kill, nada, nada Más que nada, porque te lo he dicho, os lo digo Estoy calentando, practicando puntería Porque ahora mismo tengo... Mente reflejo Toma señal Estaban en el... Estaban en el otro lado Bueno, tenemos que ir para allá No hay nada para aquí, nada para allá Pero bueno Lo bueno es que esa persona es llamada Ovidio, ¿no? O sea, así, de chill Lo malo es que esta semana ya tengo un montonazo de vídeos de... Ahí va Ahí va Ah, vale, pensaba que era uno muerto Vale, vale ¿Ahí están aquí? Ah, están allí, vale, vale Vamos pasando Vale, tienen un C4 bastante pochillo Soy un sledge ¿Se han cargado? Ah, se han cargado Pero es el de abajo Ahí va, ahí va Ayuda Ahí va Tengo que tener mucho cuidado Porque hay una Frosty suelta Míralo La Frosty suelta La Frosty ahí agaché Era súper impredecible esa Frost, gente Tómala, perro Venga, no pasa nada Al menos no tenemos vida Ah, no Que empezamos a jugar hace mucho tiempo No tenemos vida No tenemos derecho siquiera a jugar actuales Porque tenemos que ser dioses Si jugamos desde hace tiempo Esa, ahí, achántale ¿Cuándo le he dicho a la Frost, gente? Le di por Walvan o algo Por lo tanto, uno a uno, eh O sea, uno para uno Que calor Ya te digo, viejo Eso es todo, eh Eh, lo tiene en pin Y tanto Ahí le he puesto Ahí le he puesto Bueno, le he puesto Son right You're right, ok Se lo hace Se lo hace Se lo hace Por favor Que no haya puesto ese casco Una trampa justo en punto Vale, bien Good job Let's go Grande, mi panita Hubiera sido muy troll Que hubiera puesto una trampa en punto O sea, hubiera sido muy, muy troll Lo peor Que iba a hacer bastante daño Pues GG Igualmente ¿Por qué no puede ser Que con esta persona En plan maja Ya está y decir Ole, pues mira Un saludo Ah, pues muchas gracias Ah, pues un placer No lo traes No juegues Imbécil Jeje Jeje Ay, de santo Más Bien Más Más Que Más 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 Gracias por ver el video.